14 años y ya son expertos con pericia tal que sólo se alcanza practicando poniendo el corazón al esmero inicialmente a hurtadillas hoy a los cuatro vientos hace 730 días que empezaron las fechas pasan y ahora son graduados conocen todos sus rincones esas veredas recorridas una y otra vez cuyos andares forman caminos allanados aplanados por las sandalias de los devotos jóvenes fieles cuya religión es la entrega al otro sus cuerpos parecían laberintos hace meses ahora más grandes mitad adultos mitad viejos se comen la vida puños se hartan hasta el cansancio de sus sudores porque la vida a esa edad es borrosa se vive al día a día mitad digital mitad de un mundo que no les comprende ¿acaso hay otra forma más hipnótica de vivir la pubertad?